¡Buenos días! ¡Levántense! ¡Ya amaneció! ¡Kikiriki! ¡Ya es Navidad! ¡Bueno, ya casi! ¿What? Lady Phoenix con ustedes. ¿Cómo están? Pues ahora aquí estamos con este Shopping Haul de Alcurnia de algunas cosas que voy a utilizar, que compré empezando con estas esferas hermosas. Estas verdes con blancas son muy de estilo, muy de clase. ¡De Alcurnia! Vamos a decir. Y las compré solamente en el Dollar Tree. Ya las hemos visto, pero necesitaba dos más. Y dije, pues claro que me las merco. Y estas preciosidades también. Fíjense que estas se acaban súper rápido. Son de la 99 a 99 centavos. Están grandísimas. Tienen muchísimo brillo. Y son de Alcurnia. ¿What? Así cuando las vean, como siempre les digo, ¡mérquensela! ¡Me la merco! ¡Claro que me la merco! Y compré como unas 500, no sé cuántas. ¿What? No tantas. Te destrampas, Lady Phoenix. Te acaba de empezar el video. Bueno, fíjense nada más estas hermosuras. 9.99, pero estaban a mitad de precio. Ya está en Hobby Lobby 50%, si no es que más. Y pues corran a agarrar estas y las encuentran todavía porque están hermosas. Son unas guirnaldas de esferitas. Y a mí me gustan mucho estas porque ya saben que tengo todo quebrado. Se me partieron del queso por donde quiera. ¿What? Y pues es difícil moverme y todo eso. Y mi esposo también, pues ya está un poquito más vejéteno y toda la cosa. Anyway, esas las compré en la Home Goods. Y esas también son de la Home Goods preciosas. Me encantan porque están súper fácil. Oh, no, my God. Las otras son de Hobby Lobby. I'm sorry. Y estas grandotas son de Home Goods. Así que las otras me costaron $5 con el $50 porque estaban a $10. Y estas $16.99 le bajaron $1 porque estaba una que otra con un poquito raspadita de la Home Goods. Pero me encantaron porque son súper fáciles de enredar en los árboles, guirnaldas y en las roscas. Y también compré estos piquitos hermosos de unas berries así rojísimas, intensas. Que si no saben todavía, lo van a saber ahora que estoy yendo con el tema de rojo, blanco y plateado. Y algunos colores así, bueno, dolores también. What? Que traigo ahorita. ¿Cómo se llama? Colores para el árbol que voy a utilizar. Y algunos colores neutrales. Estas son unas berries que yo no sé cómo se llaman en español. ¿Cómo le dicen ustedes? Díganmelo abajo. Porque yo fui a buscarlo en el internet y dice que la valla, la huella. ¿Qué es esa trampa, Lady Phoenix? No sé, será huella o huella. Pero anyway, me encantan. Están preciosas estos piquitos en el Hobby Lobby. Y los compré, estaban a $5.99. Me salieron a $3. Así que súper baratos porque está bien, bien rellenito el pico. El pico. ¿Qué? Oh, my God. Ese soy yo, my Lady Phoenix. Y pues aquí las puse en este frasquito, en este florero. Es un florero del Dollar Tree. Todo lo que trae dentro del florero, del florero. Oh, my God. No puedes hablar ahora, Lady Phoenix. Son, todo pertenece al Dollar Tree. Bueno, los compré yo. Dije, claro que me los merco. Así que me pertenecen a mí. Pero anyway, todo fue de ahí comprado del Dollar Tree. Y me encanta también la arenita. ¿Cómo se llama? La nieve. La nieve así de a mentiras, aunque sea. Anyway, estos son del Hobby Lobby. Fíjense que ni en el dólar se pueden encontrar así de hermosas. Y estas salieron en efecto a un dólar en el Hobby Lobby porque estaban a mitad de precios. O 1.99 salieron a un dólar. Tienen así como una, como un look de que se ven así como de terciopelo. Y también se siente así muy suavecita, a terciopeladas, no sé. Peladas estas flores, no sé. What? Y están hermosas, ¿a poco no? Así para rellenar sus roscas, sus guirnaldas, el árbol incluso. Y pues me encantaron. Y compré dos de esas. Pero miren esta grandísima de Alcurnia, ¿a poco no? También del Hobby Lobby. Estaban a 10, pero me salieron a 5. Compré dos más. Ya tengo dos que les enseñé en el árbol. Así que, pues están un poquito más cariñosas. Pero ahora con el 50, pues a 5 dólares está bien. Y me encantaron porque están súper grandotas. Que casi tapan todo el susen huevón aquí, ¿no? Esta cosa que gira alrededor es una charolita. La charola voladora, no sé qué será. What? Va a ser esta Batman. No, no es Wonder Woman. A lo mejor, no sé. Anyway, está hermosa. Y como ven, acapara todo el lugar. Así que están súper grandotas. Grandiotas. What? No, ese es idiota. What? Grandotas. Para el precio. Está súper bien. Y ahora que les vengan las ventas, córranle como locas. Bueno, no tanto como locas porque las van a meter al cucu, cucu. Anyway, se van como locas así. Bueno, más o menos. Se van corriendo ahí a los lugares donde están las ventas. Porque estos moños yo los agarré el año pasado. A un dólar y 39 centavos. Fue de una. Miren qué preciosos. Están de alcurnia. Así como un color así de nieve. Pero tiene brillito. Y como dice allí, elegancia de Navidad. Y como les digo, 1.39 preciosas que están. Agarré dos porque ya solamente quedaban dos. Y fue la semana de Navidad. Así que la semana de Navidad hay muchas ventas. Y es cuando hay que ahorrar un poquito de dinero para esas ventas que a veces se nos olvida. Y luego decimos, oh my God. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y el chapulín que no sale. Así que nada más el color del chapulín aquí, el rojo. Pero anyway, ya se te fue el tren Lady Phoenix. Ubícate en acá. Anyway, estaba. Esas fueron del mall. Se me hace un mall. No me acuerdo ni cómo se llama. Pero anyway, no me acuerdo la tienda. Era una tienda china. No sé qué. Esas que les acabo de enseñar. Estas preciosas esferas. Hay que hablar de ellas porque están hermosas. Y merecen su espacio aquí. Sus 15 segundos de fama. Vamos a decir, what? Y son esferas hermosas de la 99. Pero fíjense cómo se ven hermosas. Parecen de cristal, así como de vidrio. Pero son acrílicas. Y dije, what? Cuando las levanté, las levanté con cuidado. Dije, porque no las voy a quebrar. Y que voy viendo que son acrílicas. Dije, what? What? Me hicieron cheating aquí. Me dieron gato por liebre. What? Pero al menos parece gato. No sé. Anyway, está hermosuras. Compré tres. Ahora quiero comprar más. ¿Por qué no compré más? Oh my God. Ahora me quiero dar una patada en la cola. Porque no compré más. Pero están hermosas. De la 99 también compré este arbolito precioso. Que tiene su maderita bajo la base. Y es verde arriba. Es un verde así como... Como así como un poquito divertido el verde. No es intenso. Es como más como tipo Martha Stewart. Así en color oscuro, vamos a decir. Y este es un macetero chiquito. 2.99 en la segunda. Precioso que me encontré. Yo sé que primero le hace uno el feo. Pero déjenme decirles como lo voy a arreglar yo. Van a ver que va a quedar de alcurnia. Esta preciosura la compré en la segunda. Y me dio un vibe así como una vibra de restoration hardware. Vamos a decir. Esa tienda que está súper cariñosa. Y pues son las vibras que ellos usan. Y pues el estilo. Y por eso me gustó mucho ese arbolito. Que es un macetero arbolito. No sé. Y esta preciosura fue de la 99. Este arbolito así de brocha también. Que se le llama precioso. Muy brillosito también de alcurnia. En blanco. Tiene un poquito de brillo como plateadito. Y miren esto. Oh my God. Salió mi esposo. La cara de mi esposo aquí. What? No se me hace que esta es mi cara. Porque es una mujer. Miren qué preciosidad. De tacita de la 99 también. A un dólar. Le puse la macetera adentro. Porque ya saben que me encanta ponerle greñas aquí a las cosas. Finalmente les quiero dar el tip más grande. Que agarren su bote de spray. Algunos. Porque se acaban pronto. Para que le echar. Le echar. ¿Cómo se dice? Le chispoten ahí. Por todo lo que tiene brillo. Porque así se conserva el brillo un poquito más. Más largo el tiempo. Yo cada vez que saco mi decoración. Le vuelvo a echar cada año. También compré. Por último. Esta guirnalda preciosa. 10 dólares en la Big Lads. Ya tenía una. Pero compré otra para tener dos. Como ven la he entrelazado aquí. Doble para que se vea más. Como más gordita. Así como yo. What? Y pues está preciosa. Las berries. O las bayas. O las huellas. What? Esas son aparte diferente. Pues sí. Es un watch. Así nada más. Un vistazo rápido. Al igual que el árbol. Después les voy a enseñar todo. Con más calma. Morena. Güera. Lo que seas. What? Gorda. Flaca. No sé. Anyway. Santa. Santa. Santo Claus. Santo Claus. No sé. What? This Trumpet Lady Phoenix. Gracias por ver. Los quiero mucho. No olviden suscribirse. Y dejarme comentario. Si quieren seguir viendo más videos seguidos. Muy feliz Navidad. Y gracias por el apoyo todo este año. Los quiero mucho. Besos y bendiciones. Gracias por ver el video.